En este caso, diputados, a ver si ahí está la compañera Rocío, está hablando el ex ministro del Interior y también en la Senada en su momento, Arnaldo Yusio. Rocío, buen día. ¿Qué tal? Gracias, Patricia. Comisión Bicameral de Investigación y Diputados Senadores. Está presente Jorge Querey, que es presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Inegros, el diputado Avalos Mariño, el senador Juan Afara. Ausente, el único representante del cartismo, Basilio Núñez. Y está declarando una persona que siempre está en el centro de las declaraciones del cartismo también, que es Arnaldo Yusio, y no está presente, Basilio Núñez. Y está en este momento desglosando parte del informe que él había presentado, ustedes recordarán, ante la Comisión Permanente del Congreso cuando era ministro del Interior, acerca del notable crecimiento patrimonial de cartas y los presuntos nexos relacionados al lavado de dinero que él había expuesto en aquel entonces. Escuchamos parte de lo que está poniendo Arnaldo Yusio ante la Bicameral de Investigación. El que pretende evadir los controles, el que no quiere que se sepa en qué utiliza su capital, justamente hace este tipo de operaciones. Decía, es la conducta típica del que pretende lavar dinero. Hace préstamos fuera del sistema financiero a personas de su entorno, de vuelta. Entonces, y digo en su entorno porque surge precisamente de... En la declaración jurada hay un segmento que dice justamente deudas a cobrar. Deudas a cobrar. En la declaración jurada del señor Carter. La mayoría son préstamos ya de larga data. No hay constancia de que hayan sido devueltos. Estaban amparados con meros pagarés. Habíamos dicho en su momento, cuando presentamos la denuncia, de que teníamos la sospecha de que él no estaba registrado en el Banco Central del Paraguay, justamente como un operador del sistema financiero o habilitado para otorgar préstamos. Como sí lo están justamente los bancos, las financieras, las cooperativas. Y eso, presidente, se confirmó tiempo después. Bueno, vamos a volver en breve hasta esta comisión, en donde creo que es la primera vez que aparece Arnaldo Yusio públicamente de nuevo, luego de su salida del ministerio. No sabría decirte. ¿Recordás otra aparición pública? No lo recuerdo. Bueno, en breve solamente Rocío nos estará dando los detalles.